Muy rápido, eso es nuestra red. En servicio eso se traduce a mucha velocidad, muchísima velocidad real y mucha disponibilidad. Así constituimos nosotros nuestra red y así llegamos hasta la casa del cliente. Pero no nos podemos quedar en la casa del cliente, porque cuando llegamos a la casa del cliente, como ustedes ven, hay infinidad de dispositivos. Las casas no tienen un solo ambiente como está todo junto acá. Las casas tienen una enorme cantidad de ambientes. Tienen dispositivos, Smart TV, Smartphone, tienen Notebook, tienen heladeras que se comunican a Internet, aire acondicionados, lavarropas, cada vez van a tener más cosas que se comunican a Internet. Y esas cosas van a estar todas conectadas. ¿Por qué? Porque nuestra inversión no termina en la fibra óptica que llega hasta la puerta del domicilio del cliente. Ingresa a la casa y ingresa hasta cada uno de los rincones del cliente y hasta el último dispositivo que el cliente puede conectar. El Wi-Fi que nosotros utilizamos es un Wi-Fi de muchísima tecnología, de muchísima capacidad. La norma está apenas homologándose en este momento. Acá está la gente de ZTE con nosotros, acompañándonos para poder implementar esta tecnología a partir de mañana. Esto es nuestro servicio. Así es como nosotros nos comprometemos a darlo desde lo tecnológico. Fibra óptica, chipón, Wi-Fi de alta capacidad. No podemos, no hay más. Es lo más que se puede dar. Es lo más real que podemos darnos. Ahora, el servicio no lo podemos dejar ahí. Eso es tecnología puesta a disposición del cliente. Toda la tecnología sin quedarnos con nada. Todo lo que tenemos. Pero el servicio es un poco más. Es una experiencia que la queremos hacer vivir completa en el cliente. Nuestro proceso de instalación, hecho por profesionales, hecho por estudiantes de ingeniería, certificados, que 24 horas después de que habilitemos la zona para la venta, ahí mencionó Pablo, mañana ya empiezan, van a estar instalando. No necesitan una semana, no necesitan 10 días, no necesitan nada. Necesitan que 24 horas después de que se habilite la zona para la venta, comience el proceso de instalación. Que no es cualquier proceso de instalación. No es el mismo proceso de instalación de valijas, de cables enrollados. No. Es un proceso de instalación donde un especialista va al domicilio, analiza la disponibilidad de los ambientes, busca que la cobertura de Wi-Fi llegue a todos. La mayoría debe tener hijos y saben que en no todos los lugares el Wi-Fi llega de la misma manera a las casas. Y que hay que poner repetidores, y que no andan, y que se cuelgan, y que tienen 200 problemas. Bueno, eso en este servicio está solucionado. Desde el momento de la instalación. Una vez que termina la instalación, que habilitamos, que garantizamos esa profección, comienza otro proceso. Comienza nuestro proceso de soporte. La verdad, estamos acostumbrados. Venimos de las compañías, venimos de atender empresas. Tener servicio online 7x24 es parte de nuestro ADN. Andamos de esa manera. Pero honestamente creemos que no lo vamos a necesitar. Confiamos muchísimo en la tecnología que estamos utilizando. Confiamos muchísimo en nuestro proceso de instalación. Y creemos que el servicio de soporte lo vamos a utilizar para crear al cliente en cómo conectar su Smart TV al servicio. O cómo hacer que algún aparato eléctrico que no conoce pueda tener internet. Ese servicio que nosotros vamos a dar, lo podemos dar básicamente por la gente que está acá, ¿no? La gente que está trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo para poner en marcha el proyecto de internet. No, 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 no. Gracias.